Mi nombre es Miguel Tebusco y en este momento estoy aquí con Alejandro. Ya ese hombre es más famoso, el más famoso de aquí de Fort Lauderdale de Miami por una noticia que se infiltró, porque así lo catalogaron a él, bote infiltrado. Señores, él es mi barbero. Yo vengo aquí, ese hombre es cubano-americano y él estaba en la flotilla, pero se fue aparte. ¡Apoyando, apoyando todo el tiempo, apoyando a mi gente, caballeros, mi gente, nuestra gente, nuestros hermanos cubanos que necesitan nuestro apoyo. En resumidas cuentas, vamos a por donde empezó todo. Mira, hace una semana, eso fue el miércoles, no, eso fue el viernes, el viernes hubieron seis botes que fueron hacia la frontera de Cuba y Estados Unidos, 13 millas. Él es de aquí de Fort Lauderdale. ¿A qué hora tú saliste para allá? Casi a la una de la tarde. ¿A la una de la tarde? ¿Tú tuviste que manejar de aquí para allá? Me tomé casi cuatro horas y eso vio bastante duro con un barco que no podía ni caminarlo a esa velocidad. O sea, que se te hizo difícil llegar al downtown donde ellos estaban. Bien difícil. No, de hecho, a esa rampa no pude, a esa rampa no pude llegar. Tuve que tirar el barco por Poach Gate. Con una marinita que hay ahí bien escondida, un poquito más adelante, pero bueno, se me dificultaba un poco por el tamaño del barco, pero lo logré. Lo logré porque tenemos experiencia, sabemos cómo hacerlo y lo hemos hecho en otras circunstancias también un poco incómoda también. Ten houses, diez casas, izquierda, dos casas, derecha. Ahí mismo está. Dale, salud. ¿Para dónde van? Hey, I told them everything. I told them everything he knows. Look, I'm gonna fuck around. Hey, I'm a professional. All right, bro. Stay off the edges and you're good. It's all deep water. Entonces salimos aproximadamente, bueno, en lo que eché la gasolina y eso, me demoré como dos o tres horas en lo que pude tirar el barco, comprar bastante comida, porque sabía que como iba solo, tenía que prepararme bien, porque si me pasaba algo en el mar, las coordenadas mías no eran las mismas de un muchacho. Y tenía que estar bien preparado. Entonces, tuve un intervalo de tiempo comprando comida, echando gasolina, fuleteé todos los tanques completos. Yo no viajé 75 millas como lo hicieron ellos. Yo viajé alrededor de unas 140, porque salí un poco más arriba. Tuve que desviarme hacia abajo. Ese tramo también me consumió mucho. Entonces, bueno, la cuestión es que pude hacerlo solo. Llegué a donde estaban los muchachos. Sabía que iba a estar a la frente del malecón de La Habana. Estuve, llegué a las 8 de la noche. Salía a 52 millas por hora sin parar desde que salía hasta allá. El barco se me detuvo un poco. A veces me frenaba por las corrientes que eran muy fuertes. La velocidad me bajaba hasta incluso 40 millas por hora sin quitarle la mano del acelerador. Las corrientes me frenaban los motores a 40 millas para que no sepa, para que no sabe de andar en el mar, sepa que no es como un carro. A veces tú quieres ir un poquito más, un poquito menos. Las corrientes te hacen que los motores traguen mucha más gasolina. Yo con el deseo de llegar temprano no le bajé la velocidad al barco. Llegué al lugar de donde estaban los muchachos. No los pude encontrar. Sé que estaban bien cerca. Le tiré al guarda frontera. Me dijo que caminara alrededor de 10 millas más arriba. Me quedé un rato detenido. Apagué los motores. Chequeé bien a ver la gasolina me quedaba. Cuando tú apagas los motores, se resetean todos los tanques y todo. Y tú ves exactamente lo que tú tienes. Porque como le estaba diciendo a mí, que él tiene barco igual que yo. Sabemos que cuando estamos navegando con olas y con dificultades, los tanques y los medidores, los sensores, no te pueden dar la exactitud del combustible que tú tienes. Porque el barco no es igual que el carro. El barco va dando... Esos agentes, esas gasolinas se están moviendo. El sensor no puede detestar bien. Entonces, bueno, yo quería saber. Paré, me comunicó con el guarda frontera. Le expliqué que yo era un barco que se estaba incorporando a la flotilla. Que por favor no dijeron dónde estaban los muchachos. Es feo. No duré ni 10 minutos. No había terminado de hablar con el guarda frontera. Cuando uno de los muchachos hace, tira la primera bengala. Vamos, amigo. Demuestra ahí, espérate. Dale, papi. Demuestra ahí. Eso. Saluda, capitán. ¿Qué te amo, papi? Aquí estamos, papi. Aquí al lado de la gente de nosotros. La gente de nosotros, papi. Mira. Vamos, amigo. Monta una bengala ahí para que la gente vea. De verdad que nosotros hicimos historia. Tú y yo solito, papi. Solito. Aquí más nadie. Ahí. Para, John. Eso, güey. Eso es, cojones. Viva la Cuba libre, pinga. Y prácticamente los tenía ahí a 7, 8 millas de diferencia. Claro que te diste de cuenta. Al momento. No necesité más nada. Sabía que eran las bengalas las mismas que llevaba yo. Las mismas bengalas que usamos todos aquí. La cosa es que hubo una persona en ese grupo que se asombró cuando él llegó. Ustedes lo pueden ver en un video. Él se llama Oscar Alejandro. Sí, él es un canal de YouTube. Un YouTuber venezolano. Él tiene un canal de YouTube que no fue invitado. Él tiró mensajes a ver quién lo podía invitar. Y alguien le dijo, ven para acá. Y él hizo un comentario a Alejandro. Hizo un comentario hacia Alejandro. Para las noticias y otros canales. Muy comprometedor, señores. Él dijo que este hombre era un infiltrado cubano. Desaíme, cubano comunista. Desaíme tú. Como está la situación aquí con todos los cubanos. Que estamos locos por meterle mano a esa gente. Y que me estiré a mí, que soy el primero que fue a Cuba. Como dicen los cubanos, a Timbales, de verdad. Fuimos a Cuba a sacar la cara por eso. Por ello, que mucha gente aquí que tiene embarcos hasta superiores que el mío. No lo pudieron hacer, ni tuvieron lo que tuve yo para hacerlo. Eso es. Esa gente se vino preparada, de verdad. Pero bueno, voy a explicarle un poquito más a mí. Aprovecharle esta oportunidad que él me dio. Dale hermano. Para explicarle por qué fue que yo me acerqué silenciosamente. Bueno, ya estaba cayendo la noche. Aquí todos sabemos que si tú estás en un ambiente donde todo usted conoce. Que hay seis, siete barcos, lo que sea. Y viene una persona rápida para arriba de ti. Ahí sí puede haber un problema. Yo traté de hacerlo lo más lento posible. Lo más... Eh... Tú sabes. Despacio posible. El mar estaba un poquito... El mar estaba picado. Tú no le puedes venir de noche. Si a ti no te están esperando, a alta velocidad. Porque tú no sabes cómo se pueden manifestar los demás muchachos. Entonces yo lo hice de la mejor manera diplomática. Y sí me presenté. Yo tengo todos los videos que se los di a América TV. Hice tres versiones. Hice tres entrevistas. Solo salieron dos. La tercera entrevista que nadie vio. Yo demostré hasta los casquillos que había tirado de la bengala. Yo tengo todos mis videos que a lo mejor más adelante se los comparto aquí a mí. Para que le voy a darle el poder y la autoridad de que suba videos verdaderos. Como los que yo le di a producción. Para que fomentara una noticia bien buena. Aquí estamos mi gente. Que no se diga que no entramos a Cuba. Pero no lo hicieron. Desgraciadamente. Cogieron lo que ellos hicieron. Es que el youtubero trabaja para el canal. Tú me entiendes. Trabaja para el canal. Y entonces a nadie le conviene. Tú sabes. Claro. Machable el prestigio de un youtubero que tiene muchísimos seguidores. Claro que sí. Entonces a mí quiero decirle también a este público. Que el canal en ningún momento a mí se me sitó. Yo fui el que buscó al canal. Tengo todas las llamadas. Hasta incluso tuve que llamarlo más de tres ocasiones. Porque se me desviaba. Traté de contactar a Daniel Benítez. Que fue el que fomentó la noticia. Que habló que el youtubero había hecho un excelente trabajo. Un excelente trabajo bien malo. Bien falso. A su manera. A su manera bien falso. Tengo las tres llamadas hechas. En tres ocasiones me comuniqué con el canal. No pude hablar con Daniel Benítez. Entonces a través de una amistad se me gestionó la entrevista con Valentina. Y fíjese cómo fue. Si este cubano que está aquí que no tiene miedo. Y que tomó la decisión por su prueba más mano. Decidió hacerle entrevistas en su propia casa. Para que tuviera la duda. Y que quisiera saber dónde está ese barco situado. Ya lo supiera. Hice mi entrevista en la parte afuera de mi casa. Sin miedo a ninguno. Porque no la dejo. No la temo. Voy a presentar pruebas de verdad. Para el que tenga la duda. Porque yo no la dejo. No la temo. A mí le voy a hablar a protestar de que ponga la imagen de la registración verdadera de mi barco. Solo se va a quitar la dirección. Pero quiero que vea que esa placa no es ni un jet kit. Y todos los que tenemos barco sabemos que esa placa no es ni un jet kit. Y la cosa es. La cosa es. Que a él. Si ustedes se fijan en el video de él. Le da un screenshot. A la matrícula. A la registración. Y no lo ha mostrado. Señores. Cómo este caballero. O cómo yo. Voy a ir a un sitio que está en la Guardia Costanera. Que hay un evento público. Un evento reconocido. Custodiado por todo el mundo. Y yo me voy a ir con una matrícula. Falsa. Falsa. En mi bote. Cuando yo sé que está la Guardia Costanera. Mire señor Alejandro. Le voy a decir una cosa. Usted. Tuvo que montarse en un bote emprestado. Usted no sabe. Lo que es. Ni la de echarle la gasolina. A un bote. Ni cualquier gasolina. A este bolsillo. Ni la cantidad de dinero. Que cuesta. Fuletear cuatro tanques. Yo. Miguel te busco. Que soy el sambalero aquí de Miami. Yo le digo a usted. Que es una falta de respeto suya. Comunicarse con nosotros. O ponerlo a él. En juego. En juego. En juego la vida de sus hijos. La vida de su esposa. Nosotros nos pasamos en rampa y en rampa. Y nos vamos a sambal. Vamos a la playa. Vamos a pescar. Y sabemos lo que es el mar. Y lo menos que queremos es encontrarlo. Un enemigo. Cuando no hubo ninguna intención de eso. Es una tremenda falta de respeto suya. Y yo le digo a usted. Cualquier cosita. Si usted quiere saber del mar. Mira. Pídele el favor a ese caballero. Que sabe navegar de noche. Y no tuvo que pedirle ayuda a nadie. 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 Él fue solo. Y le voy a decir otra cosa. Cualquier cosita que le pase a él. Como me dijo. Aquí hay muchas cabezas que van a salir a flote. Porque la vida de él está en peligro ahora mismito. No es que soy padre de dos niños chiquitos. Yo soy. Sí. Soy un emigrante. Sí. Pero yo soy americano. Y ese muchacho que fue conmigo. Que ustedes ninguno lo conoce. Y se le acusó a él también como un infiltrado comunista. Ese muchacho es nacido en este país. Americano más que yo. Y que tú. Y que todo el mundo. Nacido en este país. Está en el mar desde los cinco años. Todo lo que yo sé de ese mar. Se lo debo a él. Esa era la única persona. Que si yo no. Que si no iba conmigo. Yo no contaba con ese viaje. Porque esa es la única persona en que yo. En la verdad. Confío con los ojos cerrados. Entonces. ¿Cómo es posible que tú te puedas tomar las atribuciones. De subir a las noticias. A un canal tan prestigioso como América TV. Una información tan falsa. Sin antes haberla verificado. Increíble señor. Porque lo que yo hice hermano. Lo que yo hice. Créeme que muchos lo hubiesen querido hacer. Pero no tenían el apoyo. Ni tenían lo que tienen que tener un cubano. Pero bueno. La historia como dice. Como dijo Fidel en aquel tiempo. Yo no soy comunista. Pero me baso ahora en las ideas. La historia me resolverá. Y todos los que tenemos Juanjo. Que nos conocemos. Que estoy seguro que tienen más seguidores en YouTube. Pero yo tengo muy buena clientela. Yo llevo siete años en este país trabajando. Y tengo una barbería latina prestigiosa. Donde todos los latinos a mí sí me creen. Y el que no me crea. Puede venir aquí a verles la barbería. La puede chequear en Google. La barbería se llama Latin Flow Barber Show. Está situada en Sunrise. No tengo miedo. No me escondo. El que quiera ver el barco. El que quiera ver donde yo vivo. Se puede unir a mí. Tengo todas las pruebas. Yo no tengo que desmentirle nada a nadie. Porque el punto también de esto es que yo haya hecho lo que haya querido hacer. A nadie le interesa. Ese venezolano estaba grabando para coger rating. Para coger vista. Para coger seguidores. Para coger dinero fácil. Este que está aquí trabaja de lunes a domingo. Diez horas de pies continuas. Tengo mi página en Facebook. Tengo mi página en Instagram. Yo no me gano el dinero fácil. Yo mi dinero me lo gano sangriado. No tengo malos juicios. He llegado aquí a donde he llegado porque me he sacrificado. Y el que se sacrifica en este país y hace lo que yo hago, obtiene resultados. Y lo más lindo de todo esto, duerme con la mente tranquila. Una persona que hace eso, no puede dormir tranquilo. Porque gana muchos enemigos. Y todos sabemos que en este país, un problema de esa índola puede traer consecuencias fatales. Entonces, no quiero amenazar a nadie ni quiero decir nada. Le doy las gracias al youtubero por haberle hecho su trabajo malo o bueno. Conseguió lo que se quería. Yo ahora me toca conseguir mi parte. Mi parte es gracias a él y gracias a mí que me sirvió de apoyo. Llegar a donde tengamos que llegar. Y por lo menos nosotros que somos hermanos en el mar, podemos ayudarnos. Y todo el que tiene barco que no me conoce y me puede conocer, sabe que puede contar conmigo. Lo mismo de apoyo, como que invitado, como si quieren un día que yo le ayude a manejar un barco de noche. Yo estoy dispuesto, hermano, a lo que sea. Ya saben, tengo una albería latina. Este que está aquí se ha ganado el dinero y la admiración de todos los latinos aquí. Precisamente por eso. No le debo nada a nadie. El que me quiera conocer puede venir aquí. Las puertas están abiertas. Conocerán mi verdadera vida. Se pueden hacer amigos míos, clientes míos. Pero personas así que piensen como él y cartúen a la espalda de uno falsamente por ganar dinero fácil. Muy malo. Conmigo son mis enemigos. Dos cositas. Dos cositas. No sé en dónde tú fuiste a buscar la registración de él. Porque esos son sistemas que muy poca gente lo tiene. Tú no puedes ir a una computadora y buscar, déjame ver esta registración de este bote. Eso no se busca así. Yo no sé a quién tú llamaste o dónde te metiste o te lo inventaste. Porque esas registraciones para personas y para bote son sistemas muy profesionales y del gobierno. Y el gobierno de autorizado por el gobierno son hasta más. No sé a dónde tú me metiste que era don Yesquí. Segundo, a mí me han tirado para que haga una regata para Cuba. Yo hago regatas para Bahamas. Y yo jalo 37, 40, 45 bote. Y yo estoy muy busy en estos momentos. Pero, Alejandro, si en algún momento me desocupo un poco y hago una regata para Cuba, mi hermano, este hombre va a ser el que va a estar primero en su bote con la misma registración que tú dijiste que era don Yesquí. Ajá. A ver si era falsa la acusación que tú estabas haciendo. Y vamos a demostrar aquí al movimiento que organizó esto y al gobierno general, vamos a demostrarle que tú y yo podemos llevar más de 10 barcos. No 6 ni 7. Podemos llevar, yo por lo menos por mi parte tengo 25 barcos. Tú tienes 35. Dispuesto a llegar a Cuba. Quiere decir que por ahí son unos 60 barcos. Menos de 100 no vamos a llegar, papá. Pero menos de 100, Miguel, te busco, no te va a mover si algún día lo hacemos. Patria y vida, bro. Seguro, patria y vida, papi. Ah, otra cosita que se me olvidaba. En la segunda entrevista trató de decir algo porque yo lo desmentí completo. A pesar de que los videos que pusieron, que yo ya les digo a ustedes, les dije anteriormente, del punto no es demostrarle aquí a nadie. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Pero quise revelar la verdad. Para la gente que no sabe, a lo mejor los principios míos y las cosas, quise demostrarle ahí en YouTube y aclararle muchas cosas que no se dijeron en las entrevistas porque cortaron mucho los videos. Él no sabía qué hacer. Yo desmentí todo. En la segunda entrevista, si lo pueden ver, él sale diciendo que si era un barco gringo, ¿por qué yo no tenía la bandera de Estados Unidos puesta? Mira. ¿Quién les dijo a ustedes, caballero? Mira esto. Que se necesita una bandera. Mira esto, papá. Aquí estoy. Mira eso. Y eso no es editado. Eso no es editado. Aquí tú puedes venir a cualquier hora y eso va a estar ahí. Alejandro, papá. Pero, a mí, déjame terminar. Terminar ahí lo que estaba, la idea que estaba diciendo. Caballero, en la segunda entrevista él dice que tenía que tener una bandera americana para poderme representar como un barco gringo. Si yo hubiese sido un barco infiltrado y hubiera puesto una bandera americana, a lo mejor le hubiera caído a tiro a todos ellos porque se hubieran creído el cuento de que yo sí era un barco gringo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que para navegar en las regulaciones de este país se exija tener una bandera puesta en el techo? Que se empape un poquito mejor y antes de hablar en la prensa, que hay muchos que ya los dictaron como un idiota y un estúpido. Y su canal va a tener muy malas vistas y muy malos comentarios. Va a perder mucha clientela, muchos, ¿cómo se dice?, seguidores. Y como personas como esta, créeme que las personas de bien, que hacemos las cosas correctas, llegan a muy poco, llegan muy poco lejos. Señores, esto fue, yo quise traerlo porque él es mi barbero y yo me entré por aquí y hubo muchos comentarios que a mí me estuvo un poquito incómodo porque yo tengo hijos, me paso en la rampa y me gusta mi vida en mi bote. Y yo quise hacer esto para ayudarlo a él, señoras y señores. Ustedes saben que yo siempre dejo mi número de teléfono al final del video. Yo estoy sin interés de ningún tipo. Así que cualquier cosita, mire, me pueden llamar, me pueden tirar mi email y llámame que te busco. Ya. Pauro, mire.